Viví en un cajero automático y es duro, te puede pasar algo, puede aparecer cualquier desapresivo y hacerte daño, quererte pegar por dinero. La dignidad hay que tenerla y sobre todo hay que tener dignidad y que nadie te lo pilote. Y es precisamente eso, el temor a que los demás conozcan su situación lo que hace que la pobreza femenina se camufle más. En España hay 12 millones de personas pobres y hay medio millón más de mujeres que de hombres en riesgo de pobreza y exclusión social. Ellas tienen menos propiedades y muchas menos opciones de acceder al mercado laboral. Cuando una mujer llega a la calle la situación es extrema, porque al problema económico se unen normalmente los familiares, mentales e incluso las adicciones. Ellas buscan otros caminos, buscan más apoyo del entorno. A cambio de ayuda trabajan precariamente o se prostituyen. Soportan en mayor grado situaciones insostenibles. Por no terminar en la calle, porque para ellas el riesgo es mucho mayor, pueden tener que soportar situaciones que un hombre a lo mejor no las aguantaría y tomar estrategias que algunas de ellas son muy humillantes. El umbral de pobreza disminuye, pero esa pobreza es más severa y se cronifica. También aumentan los trabajadores pobres y esta balanza es más desfavorable para ellas. Su renta media ha disminuido casi un 11% desde 2014. Madrugas para limpiar unas oficinas o unas instalaciones o tienes que ir a trabajos a veces muy duros. Y a pesar de trabajar y todo lo que supone, no llegas porque el salario es lo que es y tienes que ir a pedir ayuda. Yo creo que debe de ser humillante y eso lo tenéis que soportar mucho más las mujeres que los hombres. Salir de la pobreza, dicen los expertos, se puede, pero es más complicado dejar atrás la exclusión social. María Antonia perdió todo y tuvo que vivir durante un mes en un trastero. Solamente es de que me veían que por las noches me metía en el trastero y había personas mayores que decían, chica, ven de a mi casa. No te conocen de nada, pero te ofrecían su casa. Salió adelante gracias a su tesón. La asignatura pendiente es conseguir un trabajo estable. Yo quiero trabajar, pero a muchas empresas no aceptan. La mujer es africana. Y cuando tiene edad, te ves como una abuela. Cada martes viene en este grupo donde organizan acciones. Es como un tobogán llegar a la calle. Volver a la situación normal es como subir por el tobogán por donde has resbalado. Porque lo intentas una vez, lo intentas dos veces. Entonces este grupo quizás sirva un poco de apoyo, de darles un impulso, de que tomen sus propias decisiones. Las mujeres quieren visibilizar su lucha hacia el exterior y ganarla en su interior, porque juntas aprenden que son ellas las protagonistas de su destino. No hay cosas así. No hay cosas así. Sí.